E mía, chiquitita y muy bonita, muñequita encantadora Yo te canto mi canción Emilia, espumita de sal pura Que llenaste de dulzura, mi amargura y mi dolor Emilia, no te haré despeñar Un poquito de cariño, yo te pido por favor E mía, mujercita idolatrada Pedacito de mi cielo Yo te quiero corazón Emilia, no te alejes de mi lado Un poquito de cariño, yo te pido por favor Mía, mujercita idolatrada Pedacito de mi cielo Yo te quiero corazón 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 Yo te quiero corazón